Lanzarán Barbie de Día de Muertos. La muñeca tendrá un costo de $75 y honrará las tradiciones, símbolos y rituales que a menudo se ven a lo largo de esta época, señaló Mattel, la compañía de juguetes que es dueña de la marca Barbie. El vestido largo y negro de Barbie está bordeado con corazones y mariposas con mangas de colores. Su cara está pintada con una calavera, una práctica popular durante el festival del Día de Muertos en México, cuando los jueguistas se visten con trajes coloridos y realizan desfiles. Sobre la cabeza, la muñeca tiene una corona con mariposas monarca y flores de cempasúchil. Las mariposas monarca generalmente migran a México durante el invierno y llegan al mismo tiempo que el festival y han venido a simbolizar las almas de los seres queridos que regresan a visitar a sus parientes. Las flores de cempasúchil a menudo se usan para decorar las casas durante las celebraciones. Este año, el Día de Muertos se llevará a cabo el 1 y el 2 de noviembre. Además de las fiestas y el desfile, las familias a menudo organizan ofrendas o altares con fotografías de los parientes fallecidos, así como sus comidas y bebidas favoritas. Las personas también dejan representaciones de esqueletos y cráneos humanos a lo largo de carreteras y cementerios. Esta es la nota youtubers, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.